Hola muy bien a todos, soy Nepper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Gran Blue Fantasy Y en esta ocasión vamos a hablar de qué es lo que ha venido nuevo Sabéis que tenemos un evento ahora mismo en el cual estamos enfrentando a una mini campaña de estas De ampliación de historia, rodeando a Percival Y era lógico que viniera este señor Este señor, recordemos que es un personaje que ya existía Ya podéis ver ahí arriba en la wiki que tiene varias versiones Y era un personaje decente, o sea, su versión Vanilla y su versión Sumer eran relativamente decentes Y incluso tenía una versión de luz Que quieras que no, todas ellas tenían alguna pequeña función Pero faltaba algo más Y ese algo más además faltaba porque su elemento es una castaña ahora mismo Fuego, sabemos todos que es muy difícil hacer cosas con este elemento Tal y como están comparándolo con el resto de los demás elementos Pero lo raro es que haya salido ahora porque sí, es necesario cosas para fuego Pero no era necesario de ya de ya Ya que no hay ningún evento ni nada que necesitemos algo de fuego potente para poder superarlo Ni tampoco la Guild Wars que viene va a ser nosotros ir con fuego Sino que es ir con viento, o sea, el elemento contrario Entonces me extrañaba así de primeras de que pusieran ya a Percival Pero bueno, teniendo en cuenta que el evento está rodeando su historia Era lógico que le dieran algo Y tenemos ya a Lancelot que pasó lo mismo Que ganó su gran y fue un personaje muy potente Y aquí vamos a ver un poquito de cada con este señor Vamos a ver que tiene un poquito de algunos personajes bastante potentes Y todo ello es un mando para bien Primero de todo vamos a hablar de sus pasivas como está habitual Vemos que tiene muchísimo crítico Tiene daño de CA, estamina, doble de CA y CA cap Eso vamos a ver el porqué Lo que puede que moleste es el tema de que no tenga nada de skill damage Porque este señor también hace daño de skills No tal cual estamos viendo con la activación de habilidades Ya que tienen cooldowns bastante elevados Sino por la segunda pasiva que está aquí Cuando hace ataques normales Si está debuffeado hasta 7 stacks con Singed Que esto lo podemos cargar muy fácilmente Ya que es un debuffo que se puede poner con más personajes que él Entonces haría nuques de 1000% de daño Tiene un CA de 1.200.000 Pero todos sabemos que esto es el CA si no tuviéramos armas incorporadas O sea, este puede hacer unos daños bastante salvajes De un único nuque muy potente Y además estaría metiendo debuffeados de estaqueables de ataque y de defensa Y poniendo un debuffo que es wide open Wide open tiene una potencia del 30% Pero el daño recibido es boosteado hasta 6 veces Y no puede ser quitado este debuffo Por lo que es muy 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 potente Y aún encima es eso Que está garantizada la posibilidad de que le afecte A los enemigos A no ser que estén muy Al 100% de que no puedan ser debuffeados Entonces Estamos metiendo 3 debuffos bastante buenos Dos de ellos Estaqueables y otro que directamente es de que Va a comerse mucho más daño Todos los turnos Y eso se va a sumar con todas las fuentes de daño que tiene este señor La segunda habilidad que vamos a ver es de que no gana barra con los autoataques Pero a ver Estamos ahora mismo que con Luffy y con Mugen y otros personajes se puede ganar barra en fuego Por ejemplo Por el hecho del mero hecho de que vino Luffy Yo puedo ir con Kengo en fuego Así que Esto no estaría tan incómodo en este elemento Gracias a esta cosa Y tiene de que amplifica los autoataques Con modificador seráfico Del 20% Que esto es una burrada Y tiene triple ataque garantizado Muy muy bueno No es como Lancelot Que era doble ataque Y los buffos no pueden ser quitados de este personaje Y al comenzar la batalla Empieza con el buffo este Knife's Blade Los ataques Están aumentados Como si tuvieran estamina Ya incorporada un buffo de estamina Y hace bonus de daño con ataques normales Este buffo vamos a ver de que Se puede gastar Y también se puede recuperar Así que vamos primero con el Oggie El Oggie es un Oggie de tipo Worsley 1250% de daño O sea Puede hacer Oggies de 8 millones Fácilmente Aumenta los stacks en 2 Y gana el buffo Que hemos visto antes Que empieza ya la partida con él Pero es que ese buffo Vamos a ver que se consume Vamos a ir primero con las primeras habilidades 800% de daño Un cooldown de 7 turnos No está mal A ver Son cooldowns bastante elevados Pero es que ya vamos a ver de que Hace muchísimo daño con autoataques No con habilidades ¿Qué es lo que hace esta habilidad? Aparte de hacer un daño decente Pone stacks Del debuffo este Y inflige de que el boss Hará menos doble ataques Y triple ataques Que además es stackable Y gana un 20% de la barra Esto es lo que compensa un poco El hecho de que no tiene No tiene ganancia de barra Con ataques normales Y cuando tiene 5 o más Stack de esto Entonces se activa 2 veces esta habilidad Así que seguramente A la segunda rotación de esto Pues ya tendremos Que se active 2 veces la habilidad O sea 800% de daño 2 veces Y eso es bastante potente ya Después tenemos aquí La segunda habilidad Que tiene 12 turnazos de cooldown Es mucho Pero dura 3 turnos ¿Y qué es lo que hace? Hace Grovel Que es el daño elemental del enemigo Se reduce a 0 O sea Y no utilizas por completo al enemigo Durante unos cuantos turnos Y además de que Lo mismo que hemos visto antes Está garantizado No ser que el enemigo Y esté con 100% De que no puede ser debuffeado Y también le mete a petrificar Por si acaso Que aunque fallen sus ataques Dejarán de crecer los diamantes O sea Es estúpido este De cara a enemigos De alto nivel de dificultad ¿Qué es la tercera habilidad? Que es la que de verdad Rompe al personaje Si nos parece ya fuerte lo que hace La tercera habilidad Es lo que lo rompe Y aquí es donde vemos La consumición De el buffo Que veíamos antes Este buffo se consume Pero le proporciona 900% de daño Al activar esta habilidad Y todos los aliados Ganan 100% De aumento De daño de fuego O sea Duplican su daño elemental 30% De bonus de daño O sea Que van a saltar ecos Del daño que hagan Ahí Al sintón y son Y todo eso Acompañado de que Todos los aliados Hacen un ataque En ese momento ¿Sabéis Cuál es el problema De esta cosa? Que tenemos A Mijelmein La chica esta De la trompeta A ver si la La voy a buscar un momento Para mostrarosla Esta señorita Aquí está Que ya no hay nadie Al 10.0 Porque esta señorita Es muy de nicho Bueno Mientras va cargando Os sigo mostrando Esta eso Está también De que en este elemento Tenemos La Summon Arcarum Sol Y el El Evoker De Arcarum Está Que Si tienes al 100% De la barra Te la puede consumir toda Y hacer muchísimo daño Esta señorita Proporciona la barra Y Hace Una cantidad de daño Exageradísima Aparte también De tener un Oggy Un Worthly Pero nos da igual Con esta señorita No vamos a ir a por el Oggy Vamos a ir a autoataques Muy potentes Y esta es una de las mejores Personajes que hay en fuego Para Burr sobre todo Es donde más se nota Esta señorita Pero Si la acompañamos de este Y la acompañamos del Evoker Ya se van los números Por las nubes ¿Por qué tenemos? Podemos ir con el protagonista Con luchador Eso nos da La habilidad de Tag Team Tenemos La habilidad esta La tercera habilidad Que también hace Como una especie de Tag Team Y con el Evoker Y Milgen Bain Tenemos Otro doble ataque Con Sol Podemos hacer Cuatro rondas De ataques Con todos estos Buffos aplicados A todo el equipo Y esto es una Maldita exageración Yo he visto Algunos que Tienen la La build hecha Ya Porque son De esos que van Con doble Ignis Y cosas por estilo Y Prácticamente En el uno contra uno Contra el dragón de viento En dos turnos Se lo han bajado Al 21% de vida O sea El turno uno Hacen todo esto Aburrani En el turno dos Intentan repetir un poco Con el daño sobrante Y Al 21% Lo bajan Es una exageración Pero por todos los lados Este personaje Va a ser un personaje De De pillarlo Prácticamente Si o si A ver Faltan En Armaya Sabemos que En Armaya Es un personaje Que está rotísimo Y en viento Por ejemplo Ella es El que más daño Hace de viento Pues este señor Viene a ser La especie De Armaya De fuego Si Armaya De fuego Básicamente Este señor Tiene triple Atacos Asegurados Bonificador Amplificado Duplica el daño De todo el equipo Todo el equipo Hace ataques Sin gastar turno Y también De cara Al Extreme plus En el farmillo De carnes Con solo pulsar Estabilidad Teniendo en cuenta Que hace un Tacting Automático Yo he visto A gente Que solo pulsando Estabilidad Nada más entrar Sin pulsar Ninguna summon Hacen el Extreme plus En 3 segundos Eso es una Exageración En todos los sentidos Es brutal Y ahora vamos a hablar Del arma Que esto es lo que Parece Ya el personaje Parece fuerte Pero es que su arma Es lo que va a salvar Este elemento El arma este Puede llegar Hasta el nivel 150 Como podéis ver aquí Pero lo bueno Viene aquí Su Oggi No nos importa mucho Porque no creo Que vamos a utilizarlo Como arma principal Vamos a ir Con el puño De lunas doradas O vamos a ir Con otro tipo De puño Para ir con luchador O si no Pues algún Otro Alguna otra clase Que nos proporcione Más daño de ecos Y cosas por el estilo También podríamos Ir con Kengo Pero ya vemos Que no es un personaje Que sea dependiente Del Oggi Hace mucho más daño Cuando te ataques Que con el propio Oggi Aunque su Oggi Daña un Worldly Entonces No la consideraría Como algo prioritario Como ser arma principal Vemos que también Tiene un buffo De una flechita para arriba De ataque y vida Que parece que no es mucho Pero Aporta bastante El tener Estes dos buffos Juntos Y esto es lo que Lo rompe Cuando tienes Cuatro o más Armas Del mismo tipo De arma En el equipo Aumentas Ataque Defensa Y damage Cap Esto es una maldita Exageración Porque no es que tengas Cuatro espadas De estas Es que tengas Cuatro espadas O tengas Cuatro lanzas O cuatro staff O cuatro hachas Da igual Con que sean cuatro Del mismo tipo Ya se activa esta habilidad Y el daño Cap Este Es una exageración Lo que he llegado a ver Que hacen algunos O sea El no tener Las cuatro Las cuatro armas Activadas Y tenerlas Es como si de repente Ganaras un espacio Para un arma más O cosas así Ya no digamos De si tienes Las cuatro copias De este arma Para activar Y que se activen Entre ellas Y ahí se sume Llegará al cap Llegas al cap De todo Y esto Tiene en cuenta Que te aporta cap Llegarás al hard cap O sea No podrás tener Más cap Por culpa de estas cosas Y eso es una exageración Podrías dedicarte Al daño plano En otras armas Ya os digo Este arma Con solo tener una copia Al 150 Se pueden hacer locuras Así que tampoco Es como para estresarse A la hora de conseguirlo No es como El arma de Galeon O el arma de Wandus Que es menos exigente Que el de Galeon Pero también Priorizas tener Varias copias O como tener Por ejemplo El arpa Del Del 10.0 De luz O tener El arpa De la De Juni Que también es una gran Que salió De luz Que dependiendo De la cantidad De arpas Que tengas Apropiando un buffo También muy potente Esto no hace falta Con que tengas Una copia de estas Al máximo Más que nada Para sacar Máximo de estadísticas Y que tenga esto también Que se nota bastante Si no Porque Con que tengas una Ya está Es más Aunque la tuvieras A nivel 1 Si logras activar Esta habilidad Sirena burrada A ver Obviamente No seríamos tan tontos Si la subiríamos Hasta el número De estrellas Que podamos Darle un cap Pero teniendo en cuenta Que esto Le podemos soltar Lingotes negros Que compres con lunas Pues no me extrañaría Nada que Hiciéramos Un arma de estas Mínimo al 100 Y A ver Su un cap Tampoco es demasiado difícil Si llegas al 100 Llegarás a hacer Este un cap Lo único que os puede costar Es a lo mejor Conseguir las sword stones Pero esto Reduciendo unas cuantas espadas No tiene que haber Ningún problema Y Nada Me gustaría saber Vuestra opinión Sobre tanto Percival Como su arma Ya véis que es Una bestia Este señor Va a venir A salvar el elemento Ya Luffy Vino Que dijimos Ostras El elemento está muy bien Pero le faltaba un arma Porque Luffy vino Como personaje Y no tenía un arma Que la compañera Para salvarnos Y este señor Pues Incluso Aunque no estemos hablando De jugar En Primal Con Magna En una composición Con Colossus También se va a notar Porque estamos hablando De que su buffo Este No depende de la summon Es un buffo Y ya está Buffa dependiendo De todo lo demás Es como La Scales O Como otras armas Que hemos visto Que simplemente Depende de una condición Como esta Y no se ve potenciado Por la summon Así que Lo único que sería Que recibiríamos La mitad del buffo De este En Colossus Que en Ignis Pero Ni tan mal O sea Yo tendría mucho cuidado Con este arma Y también tendría mucho cuidado Con nuestros cristales Recordar Hoy es 30 de septiembre Falta poquito Para que venga navidad Un poquito En terminados relativos Pero si Falta poquito Ahí The Games Nos regala Un montón de ruletas Y este es un personaje Gran ¿Qué implica que sea gran? Que a final de mes Lo vamos a tener Así que En En navidad Vamos a poder sacarlo Si queremos sacarlo Va a salir en navidad Porque vamos a tener Un montón de tiradas Y siempre va a haber Algún spark Que tengamos facilitado Para poder sacar Lo que querramos Así que No me sale nada Que este señor Se sacará En ese evento En navidades Así que Yo me contendría A los caballos A ahorrar Porque en navidades Vamos a sacar Tanto este Como la zodiacal nueva Que salga Como alguna cosa más Que tiene que salir Para este evento Ya que Sigue estando muy mal Y no vamos a hacer Como una lich En la que todo el mundo Tiene que tener lich Para estar Al máximo nivel En oscuridad Ahora mismo Oscuridad tiene cosas Muy salvajes Pero lich Está muy por encima De todos los demás Aquí pasa lo contrario Aquí es que Todo está muy mal En fuego Y este tío Está a un nivel Muy salvaje Muy muy salvaje Tanto el tío Como el arma Y eso Van a empezar a salir Cosas muy buenas En fuego Viéndolo visto Porque si no Estarías casi haciendo Que todo el mundo Se sacara a Percival Y no creo que Quieras encerrar a la gente Sin variedad Al sacar a Percival Entonces Esta es mi opinión Sobre Percival Me gustaría saber La vuestra En los comentarios Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Ya veis que Voy a intentar sacar vídeos Más a menudo Estoy intentándolo Hacerlo Poco a poco Y Nos vemos en el próximo En Twitter En Discord En Los comentarios de Youtube Y si tenemos suerte Pues en Twitch Así que Hasta luego Hasta otra Pues se ha grabado esta vez Porque es el tercer Intento de grabación